Buenos días a todos, un placer estar aquí con ustedes. Quería tratar un poco en esta conversación la parte de la educación, la calidad de la educación y el empleo del talento. Obviamente desde una posición de competencia que tenemos nosotros en la industria automotriz, llevándolos de un presente a un futuro y cómo vemos el desarrollo de la industria y cómo va a afectar la educación en este proceso y cómo Bollán está involucrada con la sociedad. Y todo en un pilar que es fundamental para nosotros, que es la educación en la sociedad, como empresa, pero principalmente como familia, como padres, como madres, con nuestros hijos, con nuestros nietos, de cómo será este ambiente tan cambiante. No hace falta decirles la velocidad de la industria de tecnología, lo que está ocurriendo en el mundo. Este es un proceso innovador y desafiador que está cortando a través de todas las industrias, no solamente la automotriz, y está teniendo impacto en todas las cadenas de valor. Y voy a entrar un poco en detalle de cómo nos va a afectar en la industria automotriz, cuál va a ser el rol de Volkswagen o cuál es el deseo de Volkswagen, y cómo nos afecta a nosotros como clientes, como empresarios, y cómo afecta esto en la educación del talento que tenemos en las empresas y en nuestras familias. Entonces, nuestra industria está cambiando. Nosotros hoy en día somos un gran productor de automóviles, el número uno a nivel mundial, pero obviamente esta industria está cambiando, no es que va a cambiar, está cambiando, y queremos ser el proveedor número uno de movilidad. Y estas tendencias, lo que les quería comentar, es que no es que van a ocurrir, ya están ocurriendo. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Y cómo esto está cambiando la forma de contratar, la forma de evaluar, la forma de los clientes de vernos, y obviamente cómo nosotros tenemos que educar a nuestros futuros trabajadores. Empecemos por los clientes. Muchos de ustedes, o casi todos de ustedes, son clientes, y no preciso contarles cuál es la experiencia de ir a un concesionario hoy en día. Pero imaginémonos un mañana, que no será tan lejos, después entro en algunos detalles, donde ustedes pueden entrar, no a una concesionaria, pero a un local, donde no haya un auto presente físico. Donde sea en Augmented Reality, sea proyectado, puede hacer un 360, se puede ver el interior, se puede ver el motor, se puede ver todos los conceptos que tiene el auto, la dinámica. Y ustedes ahí, viéndolos, cómo cambiaría la industria, por ejemplo, de logística, de transporte, inmobiliaria. ¿Cuál sería la educación que tendríamos que darle al representante de ventas para tener un contacto directo con un cliente? Y esto, no estoy hablando de aquí a 20 años, ya está siendo testeado en diferentes lugares del mundo, en el mundo Volkswagen. Y nuestra industria está cambiando, como todas las industrias han cambiado. Y aquí soy un poco crítico con nuestra propia industria, yo siempre digo que somos un poco los prehistóricos, porque si pensamos, cuando uno mira la industria, el auto continúa teniendo cuatro ruedas y un volante, por ahora. Y estos ciclos de vida de todos nuestros productos cada vez son más rápidos. Desde el teléfono hasta la ropa, cualquiera que sea el producto. Y cuando antes nosotros estábamos acostumbrados a un ciclo de vida de nueve, diez años en un segmento, en un automóvil, en los años noventa pasó a cinco años, después tres años y medio, dos años, y por qué no que sea un año, por qué no que sea seis meses, y por qué no seleccionar que va a ocurrir un auto por día. En vez de comprar un auto, comprar un servicio. Y ya vamos a hablar de eso de aquí a poco. Hay mucha gente que es escéptica con los vehículos eléctricos, principalmente por el costo de las baterías y por la innovación. Pero yo quisiera reflexionar un poco con ustedes sobre las grandes tendencias que están ocurriendo en la industria y cómo afecta la innovación y cómo está cortando a través de todas las industrias. Cuando miramos el costo de producir las baterías por kilowatts hora, hace pocos años, en 2000, era mil dólares por kilowatts hora, lo que hacía inviable un automóvil. Hoy en día continúa siendo inviable porque la mayor parte de los gobiernos ponen grandes subsidios para vender los autos eléctricos. Pero no podemos perder la noción que el costo bajó 73% en solamente 6 años y con una poquísima penetración de autos eléctricos a nivel mundial. Y aquí siempre hago la referencia a la ley de Moore, que Moore era el famoso señor de Intel, cuando predijo, creo que en 1965, que la velocidad de los chips se iba a duplicar cada dos años. Y en realidad no fue cada dos años, fue cada 18 meses. Y yo creo que en la industria, en nuestra industria, en la industria de las baterías, va a ser una cosa similar. Y la ley de Moore, por muchos años se dijo que se iba a acabar en los 70, en los 80 y en los 90, y todavía sigue siendo válida el valor del procedimiento y el costo que disminuye año tras año. Y esta es una de las curvas, de tantas curvas que ustedes pueden llegar a ver cuando leen de cómo va a ser la curva de salida entre los automóviles de combustión y automóviles eléctricos. Y aquí no hay correcto, no hay errado, son estimados. Ustedes ven que la parte negra es la parte de eléctricos, la roja es de combustión, y cómo va a convergir. En mi modesta opinión, yo creo que va a ser mucho más rápido que esto. Y esto no estoy hablando aquí sobre la industria automotriz, estoy hablando de educación y de empleo. Entonces, si usted se pone a pensar en nuestra industria, nosotros tenemos fábricas de motores, tenemos fábricas de caja de cambio, tenemos gente muy valiosa en todo el mundo, inclusive en Argentina, experta en desarrollar la tecnología de la línea roja. Volkswagen a nivel mundial tiene más de 650.000 personas empleadas. ¿Y cómo va a afectar esto, el empleo y la educación, en toda nuestra fuerza laboral a nivel mundial? Nosotros ya estamos trabajando en la reconversión de algunas de las fábricas, inclusive la de Córdoba, inclusive la de Córdoba, porque no podemos dejar que esto nos sorprenda y de un día para el otro nos destruya la empresa o nos destruya el empleo y afecte a la sociedad. Les voy a poner un video y después comento sobre él. Bueno, este vehículo se llama Cedric, ustedes ven que es un video, pero yo estuve en Berlín hace un mes conviviendo con este auto físicamente, este auto ya existe, es autónomo, como ustedes pudieron ver, no tiene volante, sigue teniendo cuatro ruedas por ahora, no sé por cuánto, pero si nosotros nos ponemos a pensar en esto, que ya es realidad, de nuevo, esto no es los Jetsons futuro, esto ya es realidad, ¿cómo nos va a afectar a las industrias, cómo nos va a afectar el empleo? ¿Cómo va a ser subirse un auto y decir, me quiero ir a Córdoba, me paso a buscar a las 6 de la mañana, yo voy a estar en Córdoba a las 4 de, a las 10 de la mañana? ¿Cómo va a afectar la industria de los aviones, de los hoteles? De los micros, de los estacionamientos, va a cortar a través de todas las industrias, y de nuevo, esto no es una conversación sobre Volkswagen o sobre la industria automotriz, es, ¿cómo nos vamos a preparar nosotros como sociedad para dar educación y cuáles van a ser los trabajos del futuro en esta industria? Pero de nuevo, como este tipo de plataformas van a cortar sobre muchas plataformas, tenemos que empezar a pensar como sociedad a dónde poner el foco. De un punto de vista de clientes, esta tendencia ya es, está siendo implementada, los autos compartidos es una realidad, todavía la penetración es muy baja, casi nula en Argentina, pero a nivel mundial está creciendo, y alquiler por hora, y cuando vengan estos autos autónomos, esta tendencia va a explotar, porque todos nosotros, a muchos de nosotros, no todos, a muchos de nosotros nos gusta manejar, pero a quién no le gustaría subirse un auto y ponerse a leer el diario, el tablet, escuchar música, leer un libro y relajarse. Entonces, cuando esto ocurra, va a cortar sobre todas las industrias. Volkswagen, especialmente Audi, lanzó el A8 este año, que ya la conducción autónoma hasta 60 kilómetros está disponible, y la desconectó solamente porque no hay una ley que lo regula en Alemania todavía, o sea que la tecnología y la innovación, en este caso, está siendo más rápida que las leyes. Ya hablé un poco de la digitalización, cuando nosotros vamos a una concesionaria, cómo entrenamos a la persona, al vendedor de autos, físico, a un showroom digital, a un showroom totalmente digital. Las competencias son completamente diferentes en el término de cuál es la competencia del vendedor. Y todos nosotros tenemos que estar preparados para el cambio. Esto, de nuevo, no es una conversación sobre la industria automotriz, porque nuestros recursos humanos tienen que estar preparados y tenemos que saber hacia dónde vamos. Y aquí me quiero detener un minuto en la realidad virtual y aumentada. He participado en Estados Unidos y voy a ir a Google en dos meses a la reunión mundial que ellos tienen sobre este tema. He visto hace dos meses lo que la realidad virtual y aumentada está haciendo en diferentes países. Es realmente, es difícil de escribirlo con palabras, les voy a dar un ejemplo solo. Los nuevos lentes de Google que están en test se le ponen así como ese señor ahí con un reloj y automáticamente sale el corazón del señor o la señora con todos los batimientos cardíacos y con toda su médica clínica, su check-up, con todos sus datos clínicos virtual, aumentados. Ya existe eso. Ya existe. Y el doctor, el señor puede vivir en Estados Unidos y el doctor puede estar en India mirando los datos y haciendo un análisis virtual. o sea, esto va a explotar cómo nosotros pensamos sobre muchas de las industrias. También vi el módulo de educación, de cómo los chicos van a aprender. José Luis, el decano de la UTN, creo que está por acá, se va a preocupar un poco porque vi el módulo y el mismo concepto que les cuento del corazón, tienen módulos de prehistoria, de geografía, donde los chicos automáticamente empiezan a jugar con el mundo, con los dinosaurios, a hacer preguntas y es interactivo. Entonces, esto de nuevo no va a ser en 2025, no va a ser en 2030, esto ya está siendo implementado en algunos lugares, está en test y es más, para a Volkswagen voy a traer un chico que conocí hace dos meses, lo voy a traer a Argentina para que nos demuestre esta tecnología que Google ya está testeando. Entonces, quería hablar un poco de eso porque realmente esto va a ser un quiebre de paradigmas en nuestro mundo. En nuestro humilde espacio de Volkswagen en Argentina, le ponemos mucho énfasis en la educación, en la construcción de la sociedad. Hace años se ha desarrollado el Instituto Ferdinand Poch, que en conjunto con la UTN de Pacheco y el Gobierno Nacional se empezaron a dar clases de ingeniería y mecatrónica. Se ha creado ese tipo de carreras. Lo que más me orgullo me da es que en la carrera universitaria el 67% de los profesores vienen de Volkswagen, de gente que trabaja en la empresa y después de su trabajo va a dar clases en la UTN. Y obviamente el foco es movilidad y electrónica. Estos aquí son los números de egresados porque esto ha comenzado hace 3 o 4 años entonces los primeros egresados han ocurrido solamente este año pero a medida que va pasando el tiempo y se van populando los cursos tendremos más egresados que no solamente son para Volkswagen estamos entrenando a la gente para toda la cadena de valor de la industria automotriz no solamente terminales sino también autopartistas. Entonces le dejo abierto el debate pensando en cómo nos preparamos mejor hacia el futuro sabiendo que en la mayor parte de nuestras industrias van a cambiar radicalmente. Muchas gracias.